Música Rico el país de puta madre, las cifras nos indican Lo que todos saben, la economía crece, que nadie se queje Rico el país de las postales, de la audiencia linda De la gente que sale en las páginas sociales, que tanto nos gustan Música Punto com Punto com Rico el país tan informado, con su gente exigente Que sabe y critica, que vota por ideas y no por caritas Rico el país del piglumeter, todos para arriba y todos para abajo Rumores culo y tetas garantizados Música Rico el país de la cultura, sin aroma y sin sabor Sin nada que decir, con estrellas que no brillan y libros cerrados Rico el país de las farmacias, montones de farmacias Que calman a la gente que quiere sus pastillas Yo también las quiero Música Dame, dame un país Dame, dame un país Música Música No me digas No me digas que tu sabes Donde vives No me digas No me digas que tu sabes Lo que eres Rico el país del futuro, con sus casas de papel, para gente de papel Que vive de los sueños, que nunca concreta Música Rico el país de nuevos ricos, mirando siempre menos a nuestros vecinos Porque somos los ingleses de Sudamérica Música Rico el país tan solidario, que una vez al año Rompe el chanchito, y entrega sus monedas frente a las cámaras Música Rico el país en democracia, mandalos de siempre, de eso se trata No pinchamos, ni cortamos, solo tragamos Música 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 Música